Muy bien, me has causado problemas, mis tratamientos te harán reflexionar de lo que has hecho. No, aléjate de mí, no me hagas daño. Ahora sufrirás. No, aléjate, deja mi pierna, no, me la cortaste, maldito. Ahora sigue tu ojo, no te resistas. No, mi ojo. Ahora sigue el otro ojo. No, estoy ciego. Ahora para terminar, ¿qué tal esto? Te sacaré los intestinos. No. Muy bien, con esto termino esto, pero espero que un día me traigan más víctimas mi querer más sangre.